Muy buenas, tal y como dijimos ayer y como venimos haciendo siempre, pues hoy toca hacer el análisis de lo que es el pilotaje en el circuito de Sochi. Vamos a ver una vez más cómo son cada una de las curvas, cada uno de los sectores para entender bien por qué conducen de esa manera los pilotos y además cuáles son los principales puntos de adelantamiento, cómo se defiende cada uno de los pilotos cuando tienen situaciones un poco más extremas en carreras y bueno pues entender y disfrutar un poco más de las carreras aquí en el circuito de Sochi, que yo sé que no es el mejor circuito del mundo ni mucho menos, pero bueno yo creo que teniendo todo esto pues se puede disfrutar un poquito más. Hacemos como siempre lo que es un análisis general de los tres sectores, pues nos fijamos en que el primer sector tiene una recta larguísima, enorme, que bueno luego tiene esa curva número 3 que es la más característica, luego el sector 2 sí que es digamos que parece un poquito más revirado, pero realmente las curvas son de velocidad media y alta y luego el sector 3 que sí que es un poquito más revirado que el resto, entonces por ahí sí que quizá veamos algunas diferencias de rendimiento en función de los diferentes equipos, veremos que unos van más rápido en un sector, más rápido en otro, entonces bueno pues por ahí podrán ir un poco, quien vaya muy bien en cuanto a velocidad punta pues probablemente destaque en el primer sector y quien tenga quizá más carrera dinámica, un coche que bueno que va mejor en curva que en recta pues probablemente va mejor en el sector 2 y sobre todo en el sector 3. A partir de ahí pues empieza la vuelta, empieza el sector 1 por supuesto con una primera curva que se hace completamente a fondo, que se hace sin ningún tipo de problema, incluso en el esquema general pues parece que es un poco más abierta, pero realmente se hace a fondo sin ningún tipo de problema, hasta que llegamos a la curva número 2 que también está bastante lejos y es una curva de 90 grados a derecha, que este tipo de curva de 90 grados a derecha ya lo veremos bastante, ya dijimos ayer en el análisis de las características generales que es un circuito que está muy desequilibrado en cuanto a curvas izquierda-derecha y hoy vas a entender exactamente por qué, porque además en una vuelta lo ves claramente. Entonces como digo, la curva número 2 pues es importante aprovechar tanto el piano interior como el piano exterior de esa curva, que además el exterior está como un poco cerrado porque tiende como a hacer 90 grados y luego abrirse un poquito, entonces por eso es importante aprovechar también el piano de fuera. Se reducen muchas marchas, aquí es la frenada más fuerte, un punto de adelantamiento clarísimo, entre comillas, porque realmente si vas con mucha más velocidad probablemente en la enorme recta que tienes antes con el DRS puedas adelantar. Así que bueno, es un punto de adelantamiento digamos que teórico por ser frenada, pero bueno, si digamos que tienes un coche con mucha carga aerodinámica y tienes que apurar la frenada para adelantar, pues ahí sí que es un punto de adelantamiento clave. Luego es importante, como digo, aunque tiene una forma un poco rara la salida de esta curva número 2, abrirte rápidamente para empezar la curva número 3, que como digo, es la más característica del circuito, probablemente es importante empezarla muy abierto. Empiezas abierto y te vas cerrando poco a poco buscando el, digamos que el piano interior, que no se llega a pisar, no mucho menos en este equipo de curvas tan tan abiertas, ¿no? Pues no se suele pisar el piano interior y aquí es así. Entonces vas como acercándote poco a poco al piano interior hasta que más o menos te puedes quedar a lo mejor a un metro, medio metro de ese piano interior y lo vas bordeando hasta que de repente la curva como que se cierra un poco más. Entonces ahí te alejas un poco del lado izquierdo, del circuito, pero tienes que volver a buscar ese lado izquierdo rápidamente porque llega la curva número 4, que, sorpresa, es una curva de 90 grados a derecha. También se tienen que aprovechar los pianos, tanto el interior como luego el exterior, apenas hay que frenar porque no vienes de mucha velocidad ni mucho menos en la curva número 3, pero aún así pues también afectan un poco los frenos. Luego a partir de ahí pues tenemos un pequeñito tramo de recta hasta la curva número 5, que además justo antes de esa curva número 5, en penas frenadas, empieza el sector 2 y además esta curva número 5 es de 90 grados a derecha, como la mayoría de este circuito, pero se coge de una forma un poco distinta, ¿no? Porque a la salida tiene como una naturaleza un poco diferente a la curva 2 y a la curva 4 o al resto que veremos más adelante. Entonces como que la salida tiende a enroscarse un poquito más, a cerrarse un poco, entonces eso hace que los pilotos la ataquen ligeramente más tarde. Es como muy sutil y depende también del piloto, pero se nota ahí un poco que no es exactamente igual que el resto, aunque al fin y al cabo pues es una curva de 90 grados a derecha como tantas que tiene este circuito. A partir de ahí pues viene la curva número 6, que se hace completamente a fondo, que se podría decir que te prepara para luego la curva número 7, que es otra de 90 grados a la derecha, es una zona aquí ya un poquito más ancha, eso sí, y tienes otro pequeño tramo recta hasta que llegas a la curva número 8. Esta no es de 90 grados, es un poquito más abierta, así que normalmente es un toque ligerísimo al pedal de freno, en las anteriores también se tocaba un poco, pero al final prácticamente todas las curvas son iguales, un pequeño golpe de freno, reducir alguna marcha y tirarte al interior de la curva, porque como son todas más o menos de 90 grados, pues tampoco para repetirme, que sepas que prácticamente todas las de 90 grados, excepto la número 2, por supuesto, que vienes con mucha velocidad, puedes hacer así, no con un pequeño golpe de freno, reducir alguna marcha y tirarte. Incluso si vienes con poca velocidad ni siquiera hace falta reducir la marcha, pero bueno, eso ya depende de la configuración de cada coche, etc. Entonces, como digo, pues llegamos a la curva número 8, que sí que es un poco más abierta que el resto, y aún así, normalmente sí que se tiene que reducir alguna marcha y aprovechar muy bien el piano interior, y luego, sobre todo, digamos que el piano interior lo puedes aprovechar, pero tampoco es excesivamente necesario, como el piano exterior, que ese sí que es necesario, porque además te mantienes en el lado exterior para coger la curva número 9, que es completamente a fondo, porque realmente es como una especie de continuación de la curva número 8, entonces, por ahí la coges sin ningún tipo de problema, luego tiene ese pequeño tramo de recto una vez más, hasta que nos llegamos a otra curva de 90 grados a derecha, que es la curva número 10. Aquí lo más importante es, quizás, sacrificar la entrada para salir lo más rápido posible, porque luego tenemos una recta enorme. Es tan enorme esta recta que incluye la curva número 11 y la número 12, pero aún así se hace con DRS, es decir, es una zona habilitada para DRS. Entonces, si has conseguido mantenerte detrás de un coche a menos de un segundo, en ese tramo tan revirado de curvas a 90 grados, pues luego aquí vas a poder tener el DRS abierto para adelantar incluso en curva 11 y 12, porque para que te hagas una idea de las abiertas que son, pues para que incluyan o para que se pueda abrir el DRS ahí, pues tienen que ser súper abiertas. Así que, pues este tipo de curvas son así. Luego, además, en la curva número 12, es cuando empieza el último sector ya, que además, bueno, pues la curva número 12, sí es cierto que se hace completamente a fondo, pero complica un poco la frenada de la curva número 13, que es una de 90 grados a derecha, pero bueno, es interesante porque no hay que obsesionarse en esta curva número 12 de pegarte a la izquierda para abrirte a la curva número 13, sino que lo más importante es frenar en línea recta, porque eso va a permitir que hagas una frenada mucho más eficiente. Entonces, aunque no empiece esa curva número 13 del todo abierto, lo importante es frenar en línea recta para hacer un golpe de freno, digamos, que más eficiente que si tuvieses el coche girado, porque eso hace que pierdas adherencia, ¿no? Si está el coche en giro, pues no puedes frenar tanto, porque aquí entraría en juego el tema de los límites de los neumáticos, etc. Que, por cierto, hice un vídeo, que yo creo que aquí, por ejemplo, viene muy al caso, ¿no? Sobre el diagrama GG o la elipse esta de adherencia famosa a los neumáticos, que si no lo viste, pues te lo dejo ahí, porque es muy interesante, y no solo para este circuito, sino para todos, así que es una buena referencia para tener ahí en cuenta. Entonces, como digo, salimos de la curva número 13, que es 90 grados a derecha. Tenemos a continuación un pequeño giro izquierda que lo compone muy abierto, que es la curva número 14, pero como digo, es muy abierto, y esto lo que hace, una vez más, es como prepararte para la curva número 15, que es a 90 grados a izquierda, en este caso. Entonces, bueno, es una zona aquí ya bastante más estrecha, en la que, bueno, dos coches alguna vez se han metido aquí en paralelo, pero es muy complicado, aquí es mejor mantener quizá un poco de distancia para luego acercarte en los siguientes metros. Es como una especie de chicane muy abierta, en la que es importante aprovechar los pianos interiores, pero sin abusar de ellos, sin ser excesivamente agresivo, porque es una zona muy irregular del circuito, tiene como varios baches, entonces, unas inclinaciones un poco irregulares, entonces hace que sea una zona bastante sensible, incluso que sea fácil perder la adherencia, y luego al intentar dar gas entre las curvas o a la salida de la 16, pues sea muy fácil perder el coche, entonces, bueno, es una zona bastante delicada, en la que incluso también te sale un poco más rentable perder un poquito de tiempo, cuando digo perder un poquito de tiempo no estoy hablando de varias décimas, ni mucho menos, sino que, bueno, digamos que prepararte mejor la salida, en vez de aprovechar la entrada para luego salir con más velocidad, porque tienes ahí un tramo de recta ya un poquito más grande, no es una recta enorme, ni mucho menos, pero sí que son unos metros que puedes aprovechar, y luego, pues tiene la curva número 17, 90 grados a derecha, como casi siempre, aunque sigue siendo una zona un poquito más estrecha del circuito, y luego la curva 18, que para terminar, pues otra de 90 grados a derecha, que, bueno, esta sí que es un poquito más cerrada que la 17, pero aún así la filosofía viene a ser la misma, te abres mucho a la entrada, pegas un pequeño golpe de freno, atacas el piano interior, y luego aprovechas también el piano exterior, que, como digo, es un poquito más cerrada que la otra, pero aún así tiene una naturaleza que es prácticamente similar. Así que nada, este es el circuito de Sochi, y como puedes ver, pues todo lleno de curvas de 90 grados a derecha, aunque, bueno, hay otras zonas que sí que son un poquito más técnicas, podríamos decir, es un circuito que, desde el punto de vista del pelotaje, pues podemos decir que es mucho más soso de que el resto, ¿no? No es un circuito tan apasionante, ni mucho menos, eso no es un secreto ya para nadie, pero, bueno, aún así tiene algunas zonas interesantes, yo creo que, además, como digo, pues teniendo todo esto en contexto, pues luego viendo los coches rodaréis, pues es más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, pues a lo mejor hay una curva que siempre se coge o se ataca un poco más tarde, y ves como uno la empieza a atacar muy pronto, para luego salir de otra manera, y cosas así, ¿no? Para defenderse, para atacar, así que, bueno, yo creo que con esto se puede disfrutar un poquito más de las carreras. Así que, nada, espero que te haya gustado, no olvides suscribirte al canal, porque haremos análisis, por supuesto, de esa carrera que tendremos allí, si a buena o sea mala, siempre tendremos análisis, si es muy buena, pues haremos varios, y como la semana pasada, porque si no tiene para mucho, pues haremos un solo análisis, pero en cualquier caso, pues siempre poniéndolo ahí en cada carrera en su contexto, y valorando los mejores y peores pilotos. Así que, nada, esto ha sido todo por hoy, y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.